Hola chicos que tal como estan? Estamos hoy en Marvel VT Superhéroes y bueno vamos a buscar el objetivo número 25 25 el cual dice que es en el capítulo 3, misión 1, quiere llevar las tácticas militares modernas a un nuevo nivel magnate de la tecnología despiadada y bueno aquí podemos ver que un yellow jacket y ellos que ya en la película de Atman llevar la tecnología a la guerra así que vamos a buscar yellow y aquí sale uno de dos estrellas nada más necesitan buscar yellow y les va a salir ahí entonces pues no le veo necesario escribir todo el nombre por eso lo dice así, así que bueno vamos a darle y comprobemos que si es él, estaba pensando en máquina de guerra pero después de leerlo de magnate despiadado y todo eso pues queda claro que pues no es porque él no es ni un magnate ni siquiera es despiadado y creo que en todas las películas se nota ¿no? y bueno en Atman si no me equivoco pues en la 1 sale yellow jacket por primera vez en Atman claramente y bueno ahí lo tienen y bueno antes de terminarlo decía que es este pues ahora sí que un magnate que nada más de por su bien así que bueno chicos ahora sí espero les sirva y sin nada más que decir adiós y bueno y y Gracias.